La soberbia con la que el ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, trató este pasado miércoles en el Congreso a la diputada popular Bella Verano, tras realizar una pregunta sobre la llegada del AVE de vuelo a Portugal le va a pasar factura al gobierno socialista en esta provincia, donde se ha desatado una oleada de críticas contra el ministro. Puente optó por la estrategia de echar balones fuera, concretamente al país vecino de Portugal. Al mismo tiempo que se colocaba medallas por la de miles de kilómetros de líneas de alta velocidad construidas en España, obviando que ninguna pasa por la provincia onubense. Unas declaraciones que han tachado de humillantes desde la plataforma para la llegada de la línea alta velocidad a Huelva, un colectivo que se ha organizado en un grupo de Facebook, y que cuenta con más de 24.000 miembros. Al respecto, el portavoz de la plataforma, Salvador Romero, ha reprochado a Puente su actitud alardeando de que el gobierno ha construido 4.000 kilómetros de alta velocidad en España. Cuando precisamente eso se nos está negando a nosotros, por lo que considera que parece una moza hacia los onubenses. Además, ha apuntado que para la plataforma es muy decepcionante que eche en brazos del gobierno portugués la responsabilidad de Huelva tenga línea de alta velocidad. Cuando desde la provincia se lleva reclamando tres décadas y el ministro echa balones fuera, por lo que considera que queda patente que el ministro pretende quitarse toda responsabilidad. Romero considera ofensivo y una torpeza enorme por parte de Oscar Puente presumir de todo lo que se hace, cuando nos niega lo que ya tienen casi todos los territorios de España y requiere Huelva. El ministro señaló en su comparecencia que el gobierno portugués es el primero que no tiene gran interés en la conexión por alta velocidad con Huelva, y apunta que tiene otras prioridades. Pero esta afirmación también ha sido desmentida este jueves por la diputada del PP de día verano que ha asegurado que el gobierno portugués sí tiene interés en la construcción del Aves Sevilla Huelva Farro, y que fue el primer ministro portugués el que se lo comunicó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!